Amigos de Billboard, amigos de Coca-Cola For Me, estoy con Rosa, que me hace acordar a mi abuelita, el disco de Cami. Hola Cami. No, ¿cómo estás? Gracias por venir acá a visitarnos a la casa de Billboard en Buenos Aires. Gracias por tenerme. Feliz, ¿no? Con todo lo que está pasando. Muy contento. El otro día tocando ante 150.000 personas, ahora aquí en Buenos Aires, y se viene, por supuesto, toda una gira con Rosa, un disco que además tendrá su versión de luxo. Sí, la versión de luxo estará dentro de ya un par de meses. Estamos súper felices porque ha sido un trabajo súper nucioso y cauteloso con respecto a la música. ¿Qué está pasando con No es Real? La verdad que no sé si superó tus expectativas a nivel de cómo se están escuchando, cómo se está streameando, cómo suena en las radios. Y bueno, y si veo bien, es la única colaboración del disco en la era de las singles y las colaboraciones. Sí, es extraño porque yo no soy de colaborar, como decías tú, pero no hay más colaboraciones. Y le tenía mucha fe a esta colaboración porque me gusta muchísimo Antonio José. Me gusta su flamenco y me gusta haber traído al flamenco dentro del disco. Yo soy muy fan de la música española, así que soy súper contenta. Bueno, me imagino que en algún momento, ¿por qué no hacer más nexos con la música española? Alguien me dijo que, por ejemplo, Rosalía te cae bien. Me encanta, me encanta Rosalía. La encuentro talentosísima y tiene súper claro lo que quiere y me gusta ese tipo de gente. ¿Hiciste amigos acá en la Argentina? Digo, que puedas compartir tu música, salir a tomar algo, compartir sus canciones. Todavía no tengo tantos amigos acá, pero conozco un par, conozco a un par de actrices y actores. Así que, sí, muy entretenido. De a poquito. De a poquito, muy entretenido, sí. Y de a poquito, de a poquito también, bueno, tocando en distintos tipos de festivales, regionales, shows tuyos. Alguien me dijo por ahí que se viene a un festival muy importante. Pero lo que más me sorprende, y vos me lo dirás, es que tu música en fiestas populares la escuchan grandes y chicos. Yo creo que la música que se escribe con verdad, que se escribe con la verdad del puño, es transversal. Entonces, yo al escribir música no estoy intentando llegar a un tipo de gente o a un grupo etario o una comunidad en específico. Sino que las canciones que se escriben con verdad de puño generan transversalidad porque cualquiera se puede identificar a través de esa historia. Y eso es lo que yo busqué al escribir este disco, que tuviese verdad en cada canción y que contara una historia en el fondo. ¿Tenés ganas de grabar otro disco o es momento de defender Rosa? Estamos en la mitad de la gira aún, le faltan un par de meses. Ya estoy igual escribiendo más. No parás. Es que me gusta mucho escribir, entonces estoy escribiendo ya parte del segundo disco, pero voy tranquila. Que Rosa tenga su vida. Bueno, celebro que haya cantantes que no necesiten autotune también para presentarse en directo. Muchas gracias. Igual te llevas bien con las tecnologías. Sí, pero no soy fan de andar ahí, photoshopeando la voz. Puleando. Claro, no, no, no. Bueno, agradecerte mucho esta primer visita. La próxima, me imagino, con Joe en Buenos Aires. Sí. Y tocando acá en Billboard, ¿por qué no? Alguna sesión, ¿sí? Obvio, yo feliz, hagamos un acústico. Traigo a los chicos y hacemos un acústico acá. Buenísimo. Bueno, queda la promesa acá en el aire. En Cami, con Rosa, en todos lados. Así que ya saben, gracias por estar en Billboard. Muchísimas gracias por tenerme. No se te viene a reír con mis lágrimas cuando me hiciste llorar. ¡Gracias!